La comunidad mapuche en Tuco, ubicada en el kilómetro 3,5 entre Padre de las Casas y Huichahue, jamás pensó lo que ocurriría con un pozo después de 18 años. Justamente el pozo fue construido en un terreno como dato, pero este venció y el propietario del lugar quiere cobrarles mensualidad. La verdad es que es una situación bastante dramática, puesto que hay 100 familias que han quedado sin el abastecimiento de agua. Esto surge más o menos hace 18 años como un proyecto para compensación de la comunidad por el Bypass. Ellos logran un proyecto de riego y a través de ese proyecto de riego, por la necesidad tuvieron durante todos estos años que consumir el agua. Nosotros lo que queremos es que nos subvencionen, nos den un par de pesos que no es tanta la cantidad de plata que necesitamos para poder terminar esto, poner todo lo que son los ductos, las cañerías, y solamente es conectarnos nosotros aquí y nosotros no molestamos a nadie más y necesitamos agua para ancianos que en el día de hoy no tienen nada de agua. Gente que necesita, necesita urgente agua. Si bien en un principio el pozo construido por el Ministerio de Obras Públicas era para el riego del sector, la necesidad hizo que la comunidad mapuche lo utilizara para el consumo humano. El comodato venció en noviembre y desde la reciente Navidad no tienen agua para beber ni para asearse. Hemos iniciado gestiones con el municipio, hemos iniciado gestiones con gobernación, porque aquí claramente sabemos que hay un proyecto de agua potable que tiene que avanzar, el proyecto del huepille, pero nos decía la autoridad ayer en DOH, donde está hoy día el proyecto por unas observaciones, que se comprometió a sacar lo antes posible a dos años. Por tanto, aquí no podemos esperar dos años para distribuir agua, que haya adultos mayores, hay niños que necesitan este vital elemento. Nosotros no somos una comunidad violenta, estamos por tiempo golpeando las puertas, pero ustedes y todo Chile nos hablan de que la Araucanía es una comunidad violenta, el pueblo mapuche es violento, y nosotros somos mapuche acá y no somos violentos. Me hago una pregunta personal y digo, ¿será necesario que tengamos que actuar en forma de violencia? ¿Será necesario que tengamos que ir a la calle, a quemar neumáticos, a parar el tránsito, a echar abajo postes, árboles, para que nos atiendan? Lo más grave es que los 100 comuneros tampoco cuentan con servicio de camiones aljibe. Sin embargo, y pese a la serie de reuniones que han sostenido con diversos servicios públicos para solucionar la situación, ninguno de ellos se ha hecho cargo del problema que los tiene sin agua desde hace 22 días.